Aprended esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabréis que se acerca el verano. Así también cuando veáis todo esto, sabed que él está cerca, a las puertas. Y os aseguro que esta generación, que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Palabra viva del Señor. Mis queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita a que vivamos en la certeza del reinado de Jesús. Todo tiene que cumplirse. Dice que pueden dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Entonces todo esto va a tener un fin. Pero más que un fin, va a tener una plenitud. Estamos llamados a vivir en la plenitud, en la presencia del Señor. Estamos llamados a reinar con el Señor. Por esto hoy la palabra del Señor nos invita a nunca perder la mirada de fe, para que podamos entonces tener esa sabiduría de discernir los signos de los tiempos, de descubrir en todo la presencia del Señor, y de buscar en todo la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Por esto, el tiempo es muy lento para los que esperan. El tiempo es muy rápido para los que tienen miedo. El tiempo es muy largo para los que se lamentan. El tiempo es muy corto para los que festejan. Pero para los que aman, el tiempo es eternidad, porque es un tiempo de amor, un tiempo de esperanza, y un tiempo siempre de dar buenos frutos. Tengamos esa sabiduría de descubrir la presencia y el actuar de Dios en todo lo que acontece. Preguntémonos siempre qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por esto, el Señor Jesús hoy nos ha puesto esa parábola o esa figura de la higuera y de todos los árboles. Si nosotros somos expertos en contemplar ciertas señales de la naturaleza, pues que seamos también expertos en descubrir la presencia de Dios. Nunca perdamos esa mirada de fe, porque es viendo con los ojos de la fe que nosotros vamos a descubrir la presencia del reino de Dios, el actuar de Dios en medio de nosotros. Sepamos pues discernir los signos de los tiempos, no solamente para descubrir la presencia del Señor, sino para hacer su voluntad. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Sé feliz. Haz de Jesús el Rey de tu vida.